Los perros pack tienen la peculiaridad de hacer ruidos bastante extraños, como si se estuvieran ahogando. Estos sonidos son otros afónicos que pueden sonar preocupantes, pero suelen ser bastante habituales en la raza par. Hay varias razones por las que tú pagas esos ruidos. 1. Dificultad respiratoria. Los packs tienen una conformación anatómica que dificulta la respiración. Tienen un cráneo redondeado, nariz aplastada y garganta corta, lo que estrecha las vías respiratorias. Esto requiere de más esfuerzo respiratorio, provocando esos ruidos. Es normal en la raza y no significa que se esté ahogando. 2. Resonancia amplificada. Su cuerpo compacto y las vías respiratorias estrechas hacen que los sonidos respiratorios de Tupac se amplifiquen, por lo que se escuchan más alto de lo habitual. Los ruidos parecen más graves de lo que realmente son. 3. Ansiedad o estrés. Al igual que los chihuahuas, los packs pueden manifestar ansiedad a través de alteraciones fisiológicas como respiración agitada, salivación excesiva o temblores. Si el contexto provoca estrés en Tupac, éste puede incrementar la respiración y los sonidos asociados. Relajarlo puede calmar esos síntomas. 4. Sobrecalentamiento. En ambientes calurosos, el pack debe respirar más rápido para disipar el calor, por lo que puede producir esos ruidos. Procura mantenerlo en lugares frescos y siempre con acceso a agua. Los ruidos respiratorios en packs suelen ser normales y no motivo de preocupación, salvo que sean extremos o frecuentes. Una revisión con el veterinario puede descartar cualquier patología si lo consideras necesario. Con adaptaciones, educación y el control del estrés, esas sonoridades respiratorias se podrán reducir. Si te gustó el video no olvides suscribirte para que no te pierdas cuando subimos otro.